El mexicano Sergio Pérez clasificó en el octavo lugar del Gran Premio de España luego de vivir un fin de semana gris y en el que no logró brillar a lo largo de las tres primeras sesiones de entrenamiento. Checo Pérez sufrió en el circuito de Montmeló durante la segunda y tercera sesión, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, logró un buen desempeño al quedarse con la segunda posición. El siete veces campeón Lewis Hamilton se quedó con la primera posición y logró su pole número 100. El tercer puesto fue para Valtteri Bottas. Valtteri Bottas.